¡Ah! Una vez un hombre de pruebas hombres sobre la tierra Él regalaba amor sin mirar a quien ni pedirle nada Todos los que son puros de corazón seguirán sus pasos Esta es la gente pobre que fue ilumina desde la cruz Gente pobre, gente pobre, gente pobre como Dios Gente pobre, gente pobre, gente pobre como Dios Pobre de nuestra gente que como tú sufren el calvario Por la misión que mata y enfrenta al hombre con sus hermanos La riqueza que vale, la que se lleva dentro del alma Si comprendieras eso verás que el mundo sería mejor Gente pobre, gente pobre, gente pobre como Dios Gente pobre, gente pobre como Dios ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!